¿Qué pasó? A ver, vamos al móvil en vivo. A ver, ¿qué pasó en Avellaneda? Vamos en vivo al móvil, a ver. Se descompuso, se descompuso, Nicolás se descompuso, la señora. La están asistiendo rápidamente, le están dando un poquito de agua, la trajeron para que se pudiera sentar, señora, ¿desde qué hora? ¿Desde qué hora? De las nueve, mamá. Le bajó la presión, se sintió muy mal. Bueno, gracias a Dios, la están asistiendo. Sí, gracias, la verdad que hay buena atención. Llevar tranquilidad a su familia, ¿verdad? Que se siente mejor. Señor, muchísimas gracias. Bueno, a ver, simplemente una palabra como para que aquel familiar, aquella persona que conoce a la señora, que sepa que... ¿Cuál es su nombre? Dígame su nombre. Nelida, que Nelida está bien, que la están asistiendo en este momento, pero estén tranquilos que le están dando agua, que ya le han permitido sentarse. Dice que desde las nueve de la mañana que está de pie, y eso cuesta, eso genera en las personas mayores, sobre todo, problemas de salud. ¿Podrán preguntarle a esa señora si puede hablar? Digo, si tiene hijos, si tiene alguien en la familia que sea que estén lejos, ¿cómo es su situación? ¿Cómo se lleva también a estar ahí? Si puede hablar, ¿no? Si no está hablando con los médicos. Nelida, ¿no tenía la posibilidad de que algún familiar viniera a seguir? Tiene que ser joven, pero no tengo, soy todos mayores. Todos mayores. Claro. O sea que cada uno tenía que hacer su propio trámite. Claro, claro. ¿Tiene otro día, tal vez? Sí, sí, podía ser, pero como me falta el dinero, porque no... Ahí está el tema, pero... Es de diapas, eso. Claro, claro. ¿No pueden comer? ¿Se encontró con un montón de gente que no esperaba? No, andan tanto así, seis cuadras. ¿Seis cuadras hizo? Pero, Juan, ya no todos me dicen que pasen por acá. Espérame, dos veces. Claro, esa vivienda clásica era su habilidad. Mira, eso que yo les contaba, ¿no? El caracol que nosotros decíamos desde esta mañana que se armó. La señora hizo seis cuadras de cola. No, no. El trío no es la única. Estabamos hablando de nueve, tres, once cuadras. Da la vuelta. Me conmueve muchísimo y obviamente, Noralís, que estás escuchando estas historias ahí, en primera persona, viviéndolas, debe ser aún más duro. Ya no llega acá una dureza tremenda, porque cada uno piensa en su abuela, en las que están, en las que no están. Y miren, estamos con el consultorio en vivo, Abuelos en Peligro. Pero, acá aportan también información, Luis, que decía, los límites del cajero no les da para sacar o jubilación de 15 mil pesos, por eso no usan el cajero. Y le dan 3 mil, y con 3 mil podés pagar la compra de los... Y luego hace dos veces. Dios, me da una pena ver a los abuelos desmayados o en ambulancias. El hashtag es Abuelos en Peligro. Lo estamos poniendo así, porque realmente están en peligro. Doc, digo, para la gente que se suma acá, ¿no? Estamos viendo estas imágenes en vivo. Lo titulamos desde su boca, ¿no? Que era una catástrofe. La catástrofe es esto. Esto es lo que satura el sistema de salud. El título es Terminó la cuarentena. Todo el divino botón lo que hicimos hasta ahora. No se puede recuperar nada, no se puede hacer nada. El que se infectó en esa cola ya se infectó. Ya no tenés marcha atrás, ¿eh? El que le entró el germen en la boca o en la nariz o en la mano, ya se infectó. Ya está. Y ahí ya tenés uno con fiebre, ahí ya tenés una abuela descompuesta, con otro abuelo al lado descompuesto. Ahora van a poner otro descompuesto al lado. Y el médico... El efecto dominó. Pero hay una solución. Me tomo en lo que dice Cristian D'Alessandro. Hay que habilitar otras bocas de pago, por lo menos de la Asignación Familiar de Emergencia, o por lo pronto también de algunas jubilaciones. ¿Cómo puede ser? Digamos la verdad. En Capital Federal, en una cuadra hay cinco bancos. ¿Por qué? Porque hay clientes más interesantes. Porque un jubilado le da poco rédito de ganancia a un banco. Entonces, no los bancarios, sino los banqueros, disponen mayor concentración para competir con otros bancos. ¿Dónde? En Capital Federal. Andal con Urbano Bonaerense. Te vas a encontrar con un banco cada diez cuadras. Bueno, para acá el Estado tiene que intervenir de alguna forma. Pero ¿cómo puede intervenir con línea? Abriendo otras bocas. Sacarles el negocio de la mano. Que el negocio lo tengan otros. Si no pueden habituar su negocio, para que sean un servicio público, abrirlo. Le quiero decir algo, porque también es nuestro deber decirles qué va a pasar mañana. Hay muchos que han pegado la vuelta, muchos nietos que han llamado a sus abuelos o hijos. Mamá, volvé. También hay gente que está en otras provincias que ya no puede ayudar a sus madres o padres que están acá porque no pueden viajar. Ahora, voy a volver a La Plata, porque en este momento también hay comunicación de los bancos. Es decir, ¿cómo tienen que regresar mañana? Julián, adelante vos. A ver. Nico, en este banco que estamos nosotros ahora es donde se paga habitualmente. Las jubilaciones tienen un horario distinto. Arranca una hora antes que los bancos habituales, a las nueve. Mañana y el domingo van a estar abriendo de nueve a dos de la tarde, como lo hacen habitualmente. Están esperando la confirmación de Casa Matriz para poder atender a todos aquellos que les han dado un número hoy. Si no pueden ingresar y cobrar en la jornada de hoy, mañana empiezan con ese número que les entregaron. Es decir, todos esos números que les dieron van a tratar de atenderlos a todos. Si no llegan a atenderlos a todos, volverán el día de mañana con ese número. Pero falta la confirmación de Casa Matriz. Recién nos decían desde las autoridades que están aquí en este banco que mañana atenderá desde las nueve hasta las dos de la tarde, el domingo también. Solo falta confirmar eso. Me parece que lo más atinado es que utilicen justamente los números para poder evitar lo que ocurrió hoy a la mañana, que la gente se agolpaba. Y obviamente esa distancia social que tanto estamos pidiendo se hacía imposible de sostener cuando la gente veía que se le quería meter en el medio y cobrarse a alguno. Entonces los abuelos se agolpaban para que nadie se meta. Te digo algo, por lo menos que es positivo, que hay gente que está asistiendo a otros abuelos, a decir, use la tarjeta de débito, ingrese al cajero, saque la plata. Lo estamos viendo en imágenes ahora. Ahora, digo, cómo también esta capacitación, y uno dice que quizá para muchos, claro, hay municipios con gente que están obviamente colaborando, hay voluntarios que seguramente se acercan a ayudar, pero fíjense ustedes también cómo esto para mañana se está resolviendo con números, con organización. Digo, y es una organización casi de catástrofe, porque es decir, llegar tarde el día del lunes, ¿sabes, Nilda? Y pensaba también la tristeza de, bueno, estuviste diciendo ese abuelo que no vea a sus hijos, que no vea a sus nietos, que estoy solo, justamente para cuidarse y lo mandás a una trampa mortal. Porque es eso. Mire lo que está diciendo la gente ahora en vivo, quiere ir mechando entre todos, chicos. Así tenemos entre la información, el servicio, y lo que opinan ustedes también en casa, en vivo. Abuelos en peligro, son unos HDP inútiles, no pueden hacer esto con los abuelos, deberían denunciar por inoperancia a los políticos. Perdón, digo, acá hay algún responsable, legalmente esto también tiene una responsabilidad, una catástrofe sanitaria. Otro viernes negro, dice Agustina, por no tomar las medidas adecuadas para cuidar a quienes laburaron toda su vida, y hoy son pacientes de riesgo, indignación total. La gente está, pero enojadísima. Miren esta cola, dice, esto es la Ferrere. ¿Esto es la Ferrere? ¿Esto es la Ferrere? No se puede creer. ¿Sabés el que me hace acordar, Nico? ¿Qué? Al famoso 8M en España, que dicen que fue el detonante para que después, todo lo que les vino, me está haciendo recordar. De la gente saliendo a la calle. Una marcha. Bueno, ahí está. Sí, también yo quiero sumar una salvedad a lo que decía Anilda. Hay muchos adultos mayores con hijos, con nietos, que los convencen, los persuaden, no vayan. Y van igual. Entonces digo, también, porque yo también hemos relatado acá mismo, cómo las calles se poblaron de adultos mayores con mascotas y caminan 20 kilómetros. Vos dijiste algo, que en un término quizás no es tan común, el famoso PIN de activación de una tarjeta de débito. Yo les puedo decir, por familiares cercanos, también discusiones de mis padres, con sus hermanos, de la misma edad, jubilados, decían, tal hermano mío, ¿prefiero ir al banco? ¿Por qué nunca activó el PIN de la tarjeta? Y le gustaba ir a charlar al banco, y ahora se ve en esta institución y vos decís, qué loco, ¿no? Pero eso lo solucionás con reglas claras. O sea, vos decís, bueno, mi abuelo va al banco, no lo puedo tener en casa. Ahora, si tu abuelo sabe que va a tener un determinado día, una determinada hora y un determinado lugar para ir, y no se va a montar nada con todo el mundo, digamos, no va a ser. También, digamos, sumémosle a la situación complicada que tienen algunos bancos en algunos lugares, esta situación que es extraordinaria, que es donde se suman nuevos beneficiarios de otras sumas. Estamos hablando de una situación particular y una cuarentena que se va levantando para esto. Esperemos, mirá, mirá, mirá esto, ¿no? Si uno ve acá, acá no solamente tenés la gente que hace la cola o que se puede ordenar, porque tenés el personal de las fuerzas, tenés a los médicos que están ahí, a la propia gente que trabaja en un banco. Es un día normal. Eso que estamos viendo es como un día normal. Eso es la Italia, por ejemplo. Todos expuestos, todos expuestos al contagio. Porque es el policía que llega a su casa, el policía que trabaja con otros compañeros, el médico que fue a asistir a una persona. No, Doc, digo, no sé. Yo no sé si el médico que está en una ambulancia ahí está preparado con los trajes. ¿Qué pasa si vos sacas a mil borrachos a manejar por la Panamericana? ¿Qué pasa? Un desastre de tránsito. Chocan. Muertes, seguramente. Muertes, seguramente. La probabilidad de que chocen. Eso que estás viendo es justamente eso. Es como sacar a todos los borrachos a manejar. Van a chocar. Si vos sacás a los abuelos, que son los que están en riesgo de morirse, y los pones todos juntos, y se van a morir. Yo les digo algo. Estamos trabajando en vivo en Avellaneda, estamos trabajando en vivo en La Plata. Lo tenemos a Cristian todavía al aire. ¿Estás conectado, Cristian, para saber? Sí, Nicolás. Ah, Cristian. Bueno, gracias por estar. Mientras vamos interactuando, gracias por tu tiempo también de estar ahí asesorándonos. ¿Te puedo pedir un favor, Nicolás? Sí, por supuesto. A ver. Porque ahí yo lo estoy escuchando muy atentamente al infectólogo, y la verdad que tiene razón. Y lo que hay que hacer ahora, lamentablemente, es tomar los registros de los jubilados. Por las dudas, aclaro que el doctor es pediatra, digo, para aclarar, que los que saben mucho de esto, pero aclaro para no estar en profecciones por las dudas. Sí, gracias. Perfecto. Está muy bien lo que dice, porque hoy son posiblemente 11 millones de personas que están con riesgo de infectarse del coronavirus. Por lo que hay que ahora tomar el toro, Ministerio de Salud, pedirle a los bancos de ver quiénes por lo menos cobraron para hacer un seguimiento uno por uno. Cristian, lo hemos... Un segundo, lo hemos hablado infinidad de veces en otros canales, nosotros, digo, entrevistándote a vos, y ya te quejabas de lo deficiente que es el sistema jubilatorio argentino, de las barbaridades que se ha hecho con la plata de los laburantes para cobrar las jubilaciones. Yo te lo pregunto a vos persona, digo, Cristian, tanto como abogado previsionalista, como periodista también, especialista en adultos mayores, a vos como persona, cuando te levantaste hoy pusiste la tele y viste esto, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? Yo me agarró ganas de llorar, yo a mí se me cayeron las lágrimas, yo vengo desde el día que se dictó el decreto de necesidad de urgencia y que nadie me escucha, estoy dando soluciones, estoy haciendo el diagnóstico de lo que va a pasar y tratando de dar soluciones. A ver, no digo que mis propuestas sean las mejores, pero por lo menos que las... por lo menos hagan algo para evitar esto que hoy está pasando. Si esto se hubiese puesto al servicio de la comunidad cajeros automáticos móviles, si se hubiese habilitado las bocas del correo argentino, como dije, y esto hubiese descomprimido, si no se hubiese puesto a 11 millones de vulnerables hoy que están en las calles y se hubiese dado prioridad a los jubilados y jubiladas que no cobraron el haber... ¿Sabés qué siento yo, Cristian? ¿Sabés qué siento? Hubiese sido otra cosa. ¿Sabés qué siento? Que digo, hace poco lo escuché al Presidente de la Nación o al Ministro de Salud de la Nación decir que desde afuera nos miran como un modelo de las medidas que habíamos tomado. Digo, es como que vuelvo para ti. Digo, ¿para qué hicimos todo lo que hicimos cuidando a los más adultos o cuidándonos entre todos mientras vamos aprendiendo? Porque no te basta ni agarrarte las manos con esto que está pasando. Porque, según el doctor Camburian, que lo tenemos acá, esto que pasa hoy o que va a pasar mañana o el domingo o el lunes, lo vamos a empezar a ver de acá a 10, 15 días. Entonces, ¿qué me están hablando del 13 de abril de levantar la cuarentena? También hay una lucha de necesidades. Tenés una lucha de necesidades. Tenés el jubilado, el pensionado, la persona que recibe los 16 millones de Nación. Y también los pequeños comerciantes o grandes comerciantes que no tuvieron con qué pagarle a sus empleados. Muchos están complicados. Algunos fueron clientes, digamos, distinguidos de los bancos y fueron igual al banco. Déjame volver a Avellaneda, Noralís. A ver, digo, la gente sigue... Ya son las 2 de la tarde. Supuestamente iban a cerrar los bancos hasta ahora, pero no está sucediendo. Las puertas siguen abiertas, al menos. Porque muchas veces en el cierre bancario, que es a las 3 de la tarde, los que quedaron los siguen atendiendo adentro. Pero después no. Ya no puedes entrar. ¿Qué pasa con la puerta? ¿Va a seguir abierta? No. La puerta sigue abierta. Nos han dicho que van a atender a toda la gente. Por eso es que se puso como una guardia de policía atrás de los últimos, los que 12 y media del mediodía aproximadamente llegaron a esta fila para que no siguiera agregando más gente. Y ellos mismos eran los que le informaban a aquellos que seguían queriendo agregarse que podían hacer los trámites el sábado o el domingo. Ya nos han confirmado que por lo menos en este banco de Avellaneda el horario de apertura va a ser a las 9 de la mañana tal como sucedió en el día de hoy que será el horario de sierra aproximadamente a las 14. El horario es el normal que lo que se hace es subir, es decir, adelantar una hora. Hace un ratito veíamos a una señora que también la traía otra mujer tratando de ayudarla de alguna manera. No sé si a ellos soy además de jubilada. Mirá, como esta señora hipertensa además diabética. Señora, buen día. ¿Se sintió mal? Sí, aparte tengo un problema de corazón. Claro. Mirá, problema de corazón. Van a tratar de adelantarse un poquito. Sí, un poquito. ¿Desde qué hora está aquí? Y de las 11, ¿no? A las 9. A las 9 de la mañana. Es claro, otra señora que tiene muchísimas gracias. Riesgos más allá de su edad que ya es el conjunto de gente que decíamos está enfrentando el peligro más importante. No sé si te pasa, Noraliz. Es importante si se quiere el de los jubilados. No sé si te pasa a vos que estás todo el tiempo en la calle haciendo y entrevistando a la gente y contándonos la realidad de lo que se vive. Que siento que los bancos están más desorganizados que los supermercados. O sea, los supermercados se han organizado más rápido para el ingreso, la distancia. Por lo menos en modo general. Tiene un horario especial para adultos mayores. Lo primero que lanzaron fue de 8 o 7 de la mañana a 8. No alcanza. Aunque no alcanza. ¿No te da esa impresión, Noraliz? Da esa impresión a tal punto que llegamos y la calle no estaba cortada. La cortaron alrededor de las 8 y media de la mañana cuando nosotros estábamos diciendo que la gente llegó a las 9 de la noche a pasar toda la noche aquí, en la puerta de la entidad para poder ser de los primeros. Pero además dejame agregarte otro dato que también es importante. Ustedes hablaban de esta posibilidad de que los jubilados no se saben manejar demasiado con la tarjeta y esto es cierto. Los mismos jubilados a los que entrevistábamos esta mañana nos decían no, yo quiero la plata, yo quiero venir y yo necesito tener el dinero en la mano. No puedo hacer... El ahora. Hagamos una cosa, entonces trabajemos... Y yo necesito hacer el trámite. Noraliz, un segundo. Sí, dale, adelante. A ver. Está sentadita, necesitaba estar... Necesitaba estar sentada. La estoy mirando que estaba... Está haciendo... No, no quiere, no quiere. Ok. Noraliz, hagamos una cosa, déjame repasar a la gente que se está sumando en este momento para que vean cómo estamos distribuidos con Noraliz Romanos ahí trabajando en este momento en Avellaneda desde muy temprano haciendo toda la cobertura para el canal, para el noticiero de una manera excepcional tratando de llevar este problema y llevarle soluciones. También nosotros cumplimos con el rol, señoras y señores, si hay algún nieto, algún hijo que vea a su padre o a su madre ahí, díganle que se vaya de ahí. Ayúdenlos de otra manera. Ustedes, si saben, manejo de tecnología, ayudan a asesorar de otra manera. Voy a ir rápidamente a La Plata. Lo tengo a Rolo también trabajando en este momento en San Justo. Móviles en vivo, Rolo. A ver qué está pasando en San Justo. Bueno, Nicolás, mira, nos movimos un poquito. Es una zona bancaria. Cada vez hay un poquito de mayor desconcertación entre la gente. La gente está un poquito enojada porque los bancos dicen que cierran a las 3 y algunos no, van a repartir números. Ah. Este, discúlpame, voy hablando con la gente en vivo. ¿Ves? Acá pasa la gente, la gente se apilona, la gente del banco trata de separarlos, pero la gente no toma conciencia. Está aquí el Rolo, de los que puedan hablar, a él están pidiendo que mantengan distancia, pero se vuelven a juntar. Es increíble, es inevitable también. Sí. Digo, pensimos, porque la verdad que uno no toma, uno no sabe este enemigo invisible, dónde está, cómo está, cuándo se presenta. Digo, de las cosas que charlábamos con el doctor Camburian. Estamos viviendo un fenómeno que es tan trágico, tan dramático, que ni siquiera lo vemos, es tan desesperante que encima está en foco de estudio. Lo que estamos viviendo ahora es grave. ¿Qué te dice la gente? Hay enojo, hay respeto, hay calma, hay nerviosismo. ¿Cómo está el ambiente en este momento, en San Justo? Mirá, Nicolás, estamos desde muy temprano y la verdad que la gente al principio arrancó bastante ordenada, pero ahora de a poquito cada vez está un poquito más complicado todo. Ven que el horario bancario va a cerrar, entonces la gente se empieza a pelear. A ver la señora si ahora de qué hora está... Está cambiando bastante. A ver, a ver. Disculpame, Linda, ¿de qué hora estás haciendo la cola para la cola? De las nueve. ¿Cinco horas? Sí, sí, sí. A ver, mi sueldo, mi jubilación. Como tengo la tarjeta vencida... Mirá. Ah, eso también. Otra. Bueno, otro causal. Me dieron la tarjeta. ¿Y de las nueve de la mañana que estás paradita? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver, Nicolás, si podemos por lo menos hacer el bastón y la vemos realmente cansada. Sí, obvio. ¿Sirve la protección? Nico, digo, veo gente con barbijo y gente con bufanda. A ver, Doc. ¿Sirve ese barbijo? Podría llegar a servir, ahora ya está en revisión, pero no suelto, ¿no? Claro. Lo mismo que, y voy a hacer una crítica constructiva, pero la periodista si tiene el barbijo acá en el cuello no tampoco sirve. a él avisamos que se lo coloque. Para que pueda emitirse bien a vos. Mientras estamos con los testimonios de la gente en primera persona, ayúdennos también a hacer el programa juntos, lo hacemos en casa, interactúan ustedes. ¿Saben cómo promovemos esto de poder aportar información? Hola, Nico, desde Uruguay, saludos a todos. Acá te diré que estos días de cobro pasan todos los países, en Uruguay también, miren, acá pasa todos los días con las ollas populares, colas larguísimas. Ah, esto también. Es momento que no pase, Nico. Es que es momento que no pase. Los abrazos. Con todo el esfuerzo que estamos haciendo en la cuarentena se llegan a enfermar a estos abuelos del coronavirus. Todo el esfuerzo a la basura. Vamos a estar encerrados hasta fin de año. No lo puedo creer. Empieza este pánico, ¿no? Soy tucumana, acabo de venir del centro. Es una vergüenza que en las sucursales no se pueda cobrar porque hay dos cajeros. Sobre la cuarentena. Perdón, un dato importante. El gobierno desde hoy exceptuó a ocho categorías más de trabajadores, entre ellos venta de insumos de materiales de la construcción, actividades vinculadas a la producción, curtiembres de cerraderos y tantos más. Digo, la historia no es saltar de la cuarentena a todos a la calle. No va a ser así. No va a pasar. Y vamos a tener que esperar una semana más para ver cuál va a ser nuestra nueva vida después. Acá hay muchas cosas para contener. En un rato vamos a escuchar a Bernardo Estamateas que va a estar con nosotros también para contener esta agitación que parece que como la angustia y la desesperación de... ¿Saben qué pasa? No sé si lo comparten. A ver si me ayudan. Vas al supermercado y crees que tenés que comprar un poco más porque no sabés si la próxima que vayas va a haber. Vas a la farmacia y como ves cola decís, ¿qué está haciendo esta gente que hay tanta cola? Tengo que ir seguramente a comprar algo. Me pasó eso. Vas al banco, lo estás viendo en este momento y decís, voy a ir porque no me van a repartir plata. En esto es fundamental la información. Entonces yo les digo también a los representantes del ANSES, de los bancarios, que ya usen las redes sociales del Banco Central de la República Argentina, que usen la información para decir, el horario va a ser este y este. Quédense tranquilos que los vamos a atender así, así y así. Esto es lo urgente. Estamos hablando de vidas humanas que encima necesitan morfar, necesitan comer. Argentina es algo que de verdad en un termómetro es un país de alta temperatura porque hay mucha gente que está en una situación desesperante hace tiempo antes de esta pandemia. Entonces seamos claros y seamos conscientes de que todo esto que está pasando también nos desnuda a todo lo mal que veníamos haciendo. Si le estamos obligando o pidiendo a un abuelito que tenga un celular para poder llamarlo por teléfono, también seguramente será una obligación del sistema el día de mañana llevarlo y ayudarlo a que pueda cobrar con una tarjeta de débito o que pueda manejar dinero virtual. Yo sé que parece un chino y que no es momento de demandarlo, pero acá esto se podría haber evitado si hubiese sido de esa manera con billeteras electrónicas. De otra forma los comercios también no ahogarlos de impuestos para decir que tengan que evadir y no tener un postnet con tarjeta de débito y que obligue a un jubilado hoy a ir a retirar efectivo y a mover plata. Porque eso también es una realidad. ¿Cómo pasamos del ejemplo al desastre? Esa es la gran pregunta que me estoy haciendo ahora. ¿Cómo pasamos de la estamos bancando, venimos bien a este desastre? Y me alarga muchísimo lo que dice el doctor que esto no tiene vuelta atrás. Es que no, es que no, insisto, en mi forma de ver no veníamos bien, por supuesto, porque yo siempre vengo diciendo que el pueblo urbano es... ejemplo que bueno, que habíamos empezado antes. De alguna forma... Si esta nota la hacemos hoy en el hospital de Malvinas, o sea, las caras hubiesen sido otras de los compañeros. Pero no hubieran estado las caras. Ayer estuvimos en el hospital, nosotros con el doctor, mostrando respiradores, cómo está preparada la sala. Pero yo les puedo asegurar que ningún médico, por más que digan estamos preparados o vamos a contenerlo, sabe lo que va a pasar. O sea, no hay dimensión. Y se suma otro factor. Yo vengo ahora de un hospital de la provincia de Buenos Aires hace un ratito. Hace una semana, el viernes pasado, había 10 consultas por tos y fiebre. Hoy hay 150. La semana pasada había 10 y ahora hay 150. ¿Cuánto espera la semana que viene? Y ahora, el fin de semana, se vienen temperaturas de un dígito como mínima. Eso al germen lo hace sentir cómodo. Entonces la semana que viene seguro las consultas van a ser muchas más. Muchas más. Volvamos a la calle. A ver, ya que estamos con tantos móviles en vivo, Noralí que está haciendo un laburo impecable. Noralí, ¿estuvieron vacunando temprano ahí en Avellaneda? Porque mucha gente también decía voy al banco, ya que estoy, no voy al banco pero me voy a vacunar. Aprovecho. Digo, ¿en Avellaneda pasó esto? Sí, sucedió, sí, Nicolás, sí, alrededor de las 9 y media de la mañana aproximadamente llegó un equipo de varios médicos, algunos de los cuales tuvieron que también asistir a los jubilados que se estaban descomponiendo porque ya venían desde la madrugada, porque no habían tomado nada, porque no hay un desayunado. No estamos hablando de almuerzo, estamos hablando de desayuno y ellos empezaron primero asistiendo a los jubilados, luego sí ofreciéndoles y primero documentando la situación, pidiéndoles el nombre, el apellido, el número de documento, el número de afiliado y poniéndoles la vacuna antigripal. ¿Para qué? Para evitar que ese jubilado que se expuso de esta manera, bueno, que no se exponga dos días seguidos porque después también tiene que salir a ponerse la vacuna antigripal. déjame decirle también al médico que con granatino está contando esto, el barbijo que yo tengo en el cuello no sirve, lo tengo a propósito por si veo como si la situación, alguna situación parecida a la que tuvimos que ver lamentablemente en el día de hoy en donde nos vimos rodeados de gente, bueno, poder tener la posibilidad de ponerme el barbijo, tenerlo a mano, digo, en este momento gracias a Dios, gracias a Dios, exacto, están un poquito más liberados, la gente ha decidido tomar un poco más de distancia por lo menos en este lugar, esta mañana la gente estaba a 20 centímetros y teníamos gente en un costado, en el otro, atrás, adelante, la verdad es que era, parecía como decía Janina Méndez y realmente era así, un recital, el ingreso a un recital, eso era lo que parecía hoy y eso es lo que nos heló la sangre. Bueno Alicia, guardame un segundo que me voy rápido con Julián Bacarini que está en La Plata, insisto, también ha sido un trabajo impecable donde nosotros también nos estamos exponiendo con todos nuestros compañeros del canal que están ahí, ¿cómo está la cosa ahora Julián? Digo, están más tranquilos, veo que en La Plata por lo menos en este banco en particular hay como un autoparlante ahora, ¿no? A ver Rolo, Rolo voy con vos, sí, hay un auto de control ciudadano, dame un segundo que tengo algún último momento, no sé qué pasó, a ver, voy a San Justo, Rolo, ¿qué pasó? A ver, esto es lo peor también, ¿no? Sí, te cuento, Nicolás, acá se está poniendo cada vez más dramático, acaban de subir a una abuela descompensada esta ambulancia, este, es increíble la cantidad de gente que se está empezando a desesperar, la gente, los vecinos han acercado sillas para que la gente se vaya sentando en la vereda, pero ya la calma no está siendo. Esa abuela, bueno, va a ir a un centro de salud que es otro gran foco de infección para coronavirus, es decir, ahí corre riesgo y ahora va a correr riesgo en el lugar donde la vayan a atender, como lo estamos diciendo, no vayan a los centros de salud, es justamente porque son focos de infección. ¿Y qué hacemos con eso? No hay un riesgo. Hay que evitar esto, yo te escuchaba, esto no es inevitable, esto es muy evitable. Era evitable, perdón, pasado, era evitable. En relación a los comercios de proximidad a los bancos, algunos municipios, hoy me enteré, por ejemplo, el de San Isidro, estaba capacitando a los comercios cercanos para que habiliten la entrada al baño a los adultos mayores, para que le den un vaso de agua. Ahora me pregunto por qué concentrarlo ahí. Y otra cosa, ¿no es contradictorio que si caminamos una cuadra más para comprar algo nos detienen y permitieron ranchadas de abuelos que se pusieron ahí acampando toda una noche? Digo, ¿cuál es el canon? ¿Desde qué lugar se registra? ¿Cuál es la contravención a la cuarentena y cuál no? Yo querría saber también sobre esas preguntas que nos decimos todos, ¿quién va a salir a decir fue horror nuestro? Porque ahora va a empezar un ping-pong de pelotas. Porque hay una situación... ¿Quién es? ¿Es el ANSES? ¿Es el Banco Central? No, de movida no se pusieron ni de acuerdo ni siquiera pensaron que esta situación es extraordinaria porque estamos en medio de una pandemia que debemos estar mucho más atentos que en cualquier situación normal.